Yo tenía un amigo mío, Mario Pener, que empezaba el turismo en alguna época, después de venir un representante de artistas y bandas locales, bueno, el tipo me decía, mirá, cuando vos viajes, fijate lo que hacen los demás. La verdad que lo pusimos en práctica la semana pasada, porque nos invitaron con el amigo Hugo Curlet y con algunos otros, bueno, viste que fuimos al programa de Víctor Hugo Morales. Algo supe, sí, sí. Fuimos al programa de Continental de Víctor Hugo, después estuvimos en otra radio, y bueno, se quedó dando vuelta en Buenos Aires al pedo, pero tuvimos que parar en un hotel. Gracias a los consejos de Mario, llegamos a un hotel que se llama Me Cago en tu Reserva Tower. Ahí va, ahí va. No, no, en serio, en serio, que queda en Callao y Santa Fe, un hotel ahí. Qué lindo. Que los tipos cuando vuelven a preguntar, ¿tienen cochera? ¿Tienen qué? Se le dice el porté, pues el porté no tiene eso, ¿qué? Claro. ¿Cochera? No, señor, cochera, como si le hubieras pedido a un iraquí. Sí, sí, sí. Para sacar a pasear, un área empobrecida, claro, una cosa así. Entonces, bueno, cuando lográs dejar el auto en algún lugar de Buenos Aires, que cuesta 120, 130 mangos por día, y que si te olvidás el ticket, podés tener algún problema, entras al hotel y ahí te das cuenta de que el argentino medio en los hoteles no hace lo mismo que en su casa. Claro. Por algunas cuestiones. A saber, la primera. La primera cuestión es lo que hacemos con las toallas. Sí. En los carteles ahora, han empezado con esta onda de ecologistas, de si usted quiere que le cambiemos la toalla o la sábana, avise. Ah, mira. Antes te lo cambiaban, ahora tenés que avisar. Si se bañó, avise. Si se bañó, avise. Claro, claro. Con lo cual, si vos nunca avisás, quedás como un mugriento frente a todo el mundo importante. Claro. Bueno, lo primero que hacemos con la toalla es la tiramos al piso. No, tira la toalla, tira la toalla. Tiramos la toalla al piso, porque aparte es una venganza que uno siempre ha querido tener hasta con la novia de uno, ¿viste? Me dice, ¿qué haces tirando la toalla? También en el hotel vos la podés tirar. Claro. Y a la usanza argentina. ¿Qué? ¿Yo no pago por el servicio? ¿Que mi plata no vale? ¿Que yo no he pagado? Bueno, chao, yo la tiro al piso. Por ejemplo, usás esto de secar. Viste que mojas mucho. Sí, sí. En los hoteles, no sé por qué la gente moja. Y porque en la casa no moja. Moja más que en la casa, siempre. Ah, sí, sí. Entonces secás con la toalla y después la tirás. Es así. Sí. La segunda cosa que hacemos es meterle chistes al conserje. Ah, claro. El conserje Porteño es un conserje que está más o menos unas 14 horas aguantando giles, que le piden de todo, igual que vos. Exacto. Un tipo que tiene que hacer una hora y media para llegar al laburo, vive en la provincia de Buenos Aires, duerme 15, 20 minutos y vuelve a laburar otras 14 horas. Entonces tiene menos ganas de que vos le metas un chiste y vos llegás y te hacés, disculpa, en la avenida corriente, no sabés por dónde quedás. O sea, esas cosas tontas. No, qué boludo. A veces te llevan a quedar muy tonto, inclusive hasta con la gente que vos vas. Pero como venís mal dormido, tirás un poquito esa onda, así, te tenés una ondita de mierda cuando llegás y ellos también te la replican. Y la tercera cuestión, que es la más importante, es el desayuno. Uno en la casa de uno, toma un café con leche, una tostada y nada más. Unas criollitas. En cambio ahí le aparece el argentino que yo no pagué. No. Si yo pagué, yo consumo. Quiere comer todo. Entonces el argentino que hace, el argentino inclusive hasta del interior, que va simplemente a Buenos Aires, como el caso nuestro, yo lo vi a Dian Garay, nuestro productor, que estaba sirviéndose unos huevos fritos. Huevos fritos. Con yogur, muchas frutas y café con leche. Y le digo, negro, te vas a cagar. Lamentablemente. Con recoleta, buscate un baño. Te lo tengo que decir, no te enojes, pero es así, el tipo paga y quiere usar todo. Comer, por ejemplo, el dulce de batata, le gusta el yogur con cereales, lo mezcla. La papaya. Claro, la papaya, lo mezcla. Eso pasa mucho cuando uno va a Brasil. Sí, sí. Y encima te cambian la fruta, fruta que no viste nunca. Claro. Entonces te encontrás tomando café con leche y con mango. Y te cagás encima. Es feísimo, es muy, muy feo las cosas que pasan. Por eso le digo, cuando salimos ahí, logré sacarlo de la puerta giratoria del hotel. Se habían quedado dando vueltas. Curleto estaba ahí. Claro, porque uno es medio chuncano, no sabe. Inclusive se mandaban culetos con Garay, se mandaban en el mismo. ¿Viste? Claro, el que va del interior no entiende que es día uno que hay que girar. No, eso hacen. Y claro, salen con moretones los talones. Sí, sí, sí. Porque es así, se van pegando uno con otro, es terrible. Por eso le digo, la verdad, nos encanta que nos inviten a los programas de Buenos Aires, pero nos vamos a quedar acá en Córdoba, que más seguro, señor y señor. ¡Bienvenido!